hola buenas bueno chicos os quería hacer un vídeo hoy un título de hoy para para saber es como como tenéis que hacer al tema del boss vale bien bueno pues aquí he ordenado a esa gente vale pues aquí ordenado esa gente más que nada para que veáis cómo estamos simulando un ataque del boss vale para sabéis cómo tenéis que funcionar bueno como tenéis que actuar a la hora cuando la gente los llaman para que vayas al bolsa también en este lo digo en inglés o intentaré decirlo inglés y qué significa inglés no es muy bueno ok guys so i want today i want to show you how to play on course boss because i see many of you make a lot of errors and for the future do not make that general okay so there is there is uh two kind of people one which one one is the dps like who make a most dps he play on peace mode okay this is the first and and uh there is another uh people their support they support that dps okay so for now early is fine okay a support shall to use course okay okay good but we see a lot of errors that support make uh for dps is very easy they just they just but be smart uh curse it this guy is right now our boss so we use full dps okay and boss okay and support uh and support shall to protect uh uh i mean our support shall to protect me how they can protect me how they can protect me they need to protect to another another people of another corps to not to not uh give to them chance to attack me also shall to push a stun and knock out the enemy who is the enemy right now for support the enemy is is not the boss it's uh enemy dps okay okay so if i'm if i'm dps i use full full damage on the boss okay good but if i'm support if i play like support uh what i shall to do i not need to use dps on the boss so uh but uh wait i will put this one in the same position okay 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 and we need to use that is most important options here avoid fighting against elite and boss okay so we if we use that we will not focus on the boss okay we will not focus on the boss we will focus on the enemy target of the enemy of the enemy okay good now uh for like support what i shall to do i need to attack enemy dps for example this guy conviction is enemy dps so i don't need to focus on the boss using skills on the boss okay i need to focus this guy for this uh for that i you see i don't see them now i see them i don't see them i see them so for for to see them all i need to do is to click on the target there is the target conviction okay and i shall to use course not in my case they're on my course so i will attack him and protect my 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 dps how i will attack him good so right now on the battle stay only only my my guy or only from my corpse and other guys i push them well i hit the the ball because it is the poor okay so i focus this guy all the time i focus i push him i stun him well i miss him anyway anyway i push him again he back to the boss okay i put i know i i hit another target okay i back he's still doing damage on the boss so i'm pushing him again i'm standing right now i'm standing right now him i'm pushing again that is my job my job is not to hit the boss because i am support i'm not dps okay bueno chicos espero que con bueno le he explicado en inglés espero que lo habéis entendido vale pues si vamos a jugar de support nosotros no tenemos que pegar el boss porque nuestro enemigo no es el boss nuestro enemigo es la persona que está haciendo daño al boss porque el boss el boss lo gana el que ha hecho más daño vale entonces si nosotros permitimos que nuestro enemigo que haga más daño al boss en vez de que nuestro dps haga más entonces nosotros hemos perdido para esto nuestro trabajo es proteger nuestro dps y atacar el enemigo o sea en el enemigo que hace más daño quién es el más que más daño bueno pues vosotros ya lo sabéis en aunque estáis jugando en latinoamérica o en eeuu si estáis jugando aquí en europa ya se sabe que iguales son agentes fuertes os enfocáis en agentes fuertes pero para que podáis enfocar no tenéis que tener quitar aquí este modo vale lo tenéis que tener que clicar encima de vuestro enemigo entonces utilizáis solamente skills como por ejemplo no utilizar esta skill vale porque con esta skill no hacéis nada al enemigo vale pero con este skill lo estamos chutando bueno pues esto es lo que tenéis que enfocar y si estás que uno se interesa pues la quita es vale la quita es esta estás que por ejemplo tampoco me interesa vamos vale estás bien pues vale me interesan sólo estos dos kits pues tengo estos dos que sólo en la barra no tengo otras que no necesito de las que no necesito sobre estos dos que es porque yo no no tengo que hacer daño al post lo que tengo que hacer es atacar el enemigo el post enemigo vale pues espero que la vez ha entendido y sobre todo pero voy a poner el modo esto vale y siempre esto lo tenéis que tener activado siempre vale ahora me lo voy a quitar pero vosotros siempre lo tenéis que tener desactivado ya está además y empujar a vuestro amigo no hacen daño al boss si vosotros soy el que hacéis más daño pues quitáis esto y enfocáis full daño al boss vale pero si no sois la mayoría de vosotros sois a support lo que tenéis que hacer es empujar el otro en un modo 4 no hay modo que porque si no soy si somos del mismo equipo pero no somos de la misma ayuda me vais a atacar a mí también entonces sólo modos vale espero que habéis entendido es un vídeo cortito pero hacía falta venga hasta luego